Hoy quiero confesar que yo te llevo en mis venas Eres tú la patria que quiero de veras Eres sol, eres playa, eres arena Mi puerto rico Quiero confesar que aunque estoy lejos de mi tierra Mis padres me enseñaron a quererla Me duele cuando tú estás en problemas Mi bello puerto rico Eres un encanto, eres la alegría Eres esa música que nunca se olvida Hoy te quiero regalar mi canto Puerto Rico, isla del encanto Puerto Rico, yo te quiero tanto Eres tú mi bendición Isla del encanto No existe nada, nada que acabe con esa belleza Con esa gente tan llena de pureza Con esa gente que comparte en su mesa Mi bello puerto rico Quiero confesar que aunque estoy lejos de mi tierra Mis padres me enseñaron a quererla Me duele cuando tú estás en problemas Mi bello puerto rico Eres un encanto Eres un encanto Eres la alegría Eres esa música Que nunca se olvida Hoy te quiero regalar mi canto Puerto Rico, isla del encanto Puerto Rico, isla del encanto Puerto Rico, yo te quiero tanto Eres tú mi bendición Mismita del encanto Puerto Rico, isla del encanto Eso, here we go Puerto Rico, isla del encanto La tierra del edén Solo de pensarte me siento dichosa Y en ti volver a nacer Puerto Rico, isla del encanto La tierra del edén Eres alegría Eres mi canción de amor Esa que nunca se olvida Hey, ¿con quién? Puerto Rico, isla del encanto Ay, bendito Qué lindo es mi Puerto Rico Si muero y vuelvo a nacer Pediría a mi Dios Nacer en tu suelo bendito Ay, bendito Qué lindo es mi Puerto Rico Porno ¿Por que? Si muero y vuelvo a nacer Gracias por ver el video